Y bueno, pues como sabemos, el, pues el, digamos, Villa Alta, pues fue fundada muy, pues temprano más o menos, registró tres entradas antes de que se convirtiera en Villa, digamos, también en, pues todo el papel de Tiltepec en la defensa, pues de la región, en las primeras tres entradas, y en la última entrada, pues bueno, finalmente lograron conquistar la sierra, y en esa última entrada, pues se fundó, pues Villa Alta, ¿no? Y entonces, Burgoa, pues en su geográfica relación nos recuerda que, pues se fundó con 30 vecinos españoles, y pues una cantidad de indios mexicanos, es decir, indios tlaxcaltecas, que fundaron lo que es Analco al interior de Villa Alta, ¿no? Analco Villa Alta, no Analco, así. Y bueno, pues también las condiciones geográficas de la zona, y las condiciones, pues lingüísticas y de diversidad, pues digamos que en la, en la región, pues estaban ya los zapotecas, los, los mijes, los chinantecos, ¿no? Y en medio de ellos, pues también hay una, hay una gran diversidad de pueblos, ¿no? Y bueno, pues hasta 1571 solo se describía como un lugar modesto y bastante insignificante, ¿no? Como bien difícil de acceder, los caminos en época de lluvia eran muy complicados, y la forma de tributo que se tenía, pues eran mantas de algodón.